Tive por ahí el muchacho, 43 Te muestro la vida Chachos pendiente ahí activo, ese camión que viene ahí activado ahí. Vamos muchachos pendiente ahí, pendiente ahí. Voy montando unos proyectos aquí, mira la hora que tengo enjambre y aquí haces calorías, este es palagueros que hay aquí en esta mierda. Vamos a ver lo que más toca, para que consigamos algo aquí con esta huelga. Buenas noches amigo, el santo se dirige. Estoy aquí mismo porque la familia. Dale, adelante, adelante. Buenas noches, para que se dirige. Por favor, un momentico a la derecha ahí patrón, para revisar que llevan ahí. Buenas noches amigo, que ya por ahí. Buenas noches, producto de limpieza hermano. Por la hora se me baja el vehículo y se me coloca de aquel lado para hacer una inspección de este lado, por favor. Hola. Buenas noches. Y no, voy a entrar acá. No se es. Aquí, amigo, no. No, no, no. Lo que está ahí, por favor. Lo que está ahí está ahí, por favor. ¿Qué lado por favor? Lo que está por aquel lado. Vamos a entrar con eso para allá. Vamos. Ahí está. ¿Qué traes amigos? Sí, amigos. ¿Qué traes amigo? ¿Qué traes tú aquí jefe? Hace polvo. Tú con cadena jefe, pégalo, pégalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Negociamos y negociamos. Negociamos y negociamos. ¿Cuál es tu jefe? ¿Cuál es tu patrón? ¿Cuál es tu patrón? ¿Cuál es el discurso? Todos somos jefes. Jefe de la comisión. ¿Quién quieres hablar? ¿Quién quieres hablar? Vamos primero a los tuyos. Vale muchachos. ¿Nos estás escuchando? Vájelo a usted primero. Tú me dices, ¿cómo quedamos? ¿Plato o plomo? Decide. ¿Tendientes ahí muchachos? Cuéntame Herrera, ¿qué hacemos? Este es un procedimiento muy grande. Muy grande. ¿Cómo hacemos? Están ofreciendo y... ¿Cuántos están ofreciendo? Veinte mil. Veinte mil. Calma, 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 calma. Mira jefe, escúchame. Cuadramos, nos morimos todos. Miramos a ese árbol. Vamos a dejar pasar este cargamento. ¡Qué rápido! Después, la próxima, no hay contemplación con ellos. De una. ¿Compramos el lío? Vamos a comprarnos este lío. Y ya. Dile pues jefe. Usted que toma la decisión. No, patrón, patrón. Echa pa'ca. ¿Quién es jefe tú? Echa pa'ca. Echa pa'ca. ¿Esta ya? Para darle caro una vez vale. ¡Claro! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que estamos bien. Tengo veinte mil dólares. Tú me dices. Lo toma uno de ellos. Lo morimos todos, ¿no? No se llama Narcoposta. Es la primera vez que voy a pasar por aquí. Vamos a ganar todos. Vamos a ganar todos. Se ha amenazado ahí. Baja vinta. Vámonos, vámonos, vámonos. No ha pasado nada. Vende el camión, vale. Nos fuimos. Estás готовo. Vamos a 있습니다. Vale, vaso a llegar con el camión. Vamos a ir con algunas llamaditas algo. H meltido. Listo, aquí tengo todo. a primera hora de error hermano como hemos venido trabajando la gente de confianza la misma gente bueno muchachos gracias a todos los finos como el ganador ahora en adelante al coco porque se ven ahora es puro o lo mágico con activo a la gente a la fuente o bello comisario ahora en el masacre mano no te extrañes tengo lo tuyo así que activa pero sería en este trabajo hermano porque esto no estamos jugando caro activa para que gane álame álvarez pero todo perdido hermano actívate que ya te llegó la merca activa esta mujer allá en valencia ponla a producir como es y tu hermano hay que no quiero errores en valencia porque hay una cosa valencia es otra esta es la palabra que iba a llevar por su bien en valencia no quiero errores la primera hora también está lo tuyo por allá si bueno muchachos manera celebrada bueno vamos a ver muchachos mala puta qué información no tiene no no Sí, créelo, el loco es. ¿Está loco, muchachos? Aquí está ahí, activado. Cuidado, estoy matando la zona ahí. ¿Qué hablas, maricón? Ay, Junta. Mira, Menor, voy a cuadrar un negocio por allá arriba. Palabrea ahí para ver qué es lo que es. ¿Quiénes son ustedes? Caliban y Picoro, compadre. Un chance para confirmar más. Sí, está palabreado. Durán, Durán. Dime, muchachos, ¿qué estás haciendo? Mira, acá me llevo unos locos de Caracas. Dale, Iván y Picoro, dame letra, ¿lo hago subir o qué? Ya, lo subes son los caracas que estábamos esperando, lo subes. Dale, sube, mano, sube, sube, rápido, rápido, dale. Mira, compadre, está claro que tienen que andar activados, ¿no? Es que eso no toma, o sea, toma. Tengo algo arriba y uno, mamá, huevo. Es que esto es lo que te quiero. Tú, mamá, eres gallo. ¿Qué te dijo? ¿Respondió o qué? Sí, sí, está. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Respondió o qué? Sí, sí, está grabando un auto, no puedo. Ahí lo envió, él lo envió. ¿Qué te dijo? Eh, palerriera, y ahora el chamfri. Mira, hay un movimiento raro por aquí por la cuevita, mano. Acaban de llegar unos locos que son de Caracas, un tal tal Iván, un tal Picoro. No los conozco para lo te claro. Uno tiene un set de gris y otro anda de franilla blanca. Mira, una cuadro nos vete a una entrega de droga, Iván.